De esta manera se organizaron las mesas de trabajo aquí en el taller que están llevando a cabo en el albergue que se ubica en la colonia José López Portillo de esta ciudad, coordinado por la jurisdicción sanitaria número 3, con sede en la ciudad de Puerto de Tucson de Rodríguez Cano, Veracruz, y sobre todo con todo el personal de salud, médicos, enfermeras, enfermeros de este municipio que se integran al sistema de salud. Así es que estas son las mesas de trabajo que se están llevando a cabo aquí en lo que es el albergue de la colonia José López Portillo.